El plantel de Bolívar, después de conocer que Favó levantó el paro de jugadores y habrá fútbol el fin de semana, se concentra en su primer partido en la división del fútbol profesional boliviano que debe enfrentar a Guavirá en Montero. Mañana retornarán a los entrenamientos todo el equipo, tomando en cuenta que hoy gozaron de descanso. En el último partido, amistoso con mucha ilusión, en medio de aplausos, el jugador Carlos Tonino Melgar fue elegido para llevar el número 10 en la camiseta dorsal que llevaron grandes figuras en el fútbol académico como Marco Antonio Echeverry, Carlos Ángel López y Julio César Valdivieso por mantener esa tradición de jugadores sobresalientes. Mientras tanto, que el Pato Rodríguez trabaja intensamente quien desea estar desde la primera jornada de la división del fútbol profesional boliviano. De a poco, se va completando toda la planilla del representativo académico, tomando en cuenta que la dirigencia habilitó tanto a jugadores nacionales y extranjeros para lo que se refiere la primera jornada de la división del fútbol profesional boliviano en Montero. ¡Gracias!